Llegó la hora de seguir salvando a una persona muy especial, muy estricta, muy honesta, muy atenta con su país Y esa persona es Donald Trump Que no me digan eso, porque... Ya sé que algunos me quieren ahorcar, pero tengo que hacer mi trabajo Muy bueno, entonces comenzamos un nuevo video, esta vez de Mr. President Y comenzamos en esta partidita, yo sabía que esta partidita se trata de salvar al presidente Que sería en ese caso Donald Trump Y mientras más yo lo voy salvando, más me van pagando plata, miren Y eso, comenzamos en este episodio, miren He pasado a toditos estos Y me tocaría este que no lo quería hacer Porque justito entré a YouTube y vi que ustedes apoyaron con más de 7 me gustas Así que es más que obvio Que ustedes quieren ver la otra Bueno disculpen que hago este corte Pero les quería anunciar que me estoy viendo un anime que les puede interesar Se trata del anime llamada Kunto7Ninomajo Si mal no me equivoco, así es como se llama Se trata de un chico que tiene el poder de copiar los poderes de las brujas dándoles un beso Así como están escuchando Un beso, pero no es una brujita cualquiera Son brujas muy lindas Así que les recomiendo ver este gran anime, espero que les guste Lo pueden encontrar en YouTube, subtitulado en español O también traducidas las voces a español Bueno y comenzamos en este Mmm, si, soy hermoso Presidente Si le hicieron chorizo, tan deprisa Y a ver, vamos No puede ser A ver, lo que si me irrita de esto Yo, a ver, a ver Señor ¿Qué está hecho? ¿Eso es de papel o qué? Creo que no se va a poder No, creo que no se va a poder Creo que es No, 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 no No, no, no Pero qué No sé cómo lo hice Soy Superman, carajo A ver A ver, a ver, a ver Denny antes dice algo No sé qué hice Pero casito me sale ¡Wow! Señor presidente, bien ¡Uh! Lo acabamos de salvar Sí Sí, lo acabamos de salvar ¡Oh, sí! ¡Bien, carajo! ¡Wow! ¡Ay, no! Lo acabé repitiendo Estúpido A ver, y estamos en otra partida ¿What? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¡Ya! Eso, wow Toma Toma Mmm, mmm Ya Uy A ver A ver, supuesto ¿Qué carajos? A ver, tenemos que venir por aquí rápidamente No puede ser que No ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué Donald Trump no tenía presupuesto? Para mejorar este camino Ay, Donald Ay, Donald Ya veo ¿Por qué la gente te quiere matar, eh? Ya veo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! A ver, necesito ir rápida Pero si ni siquiera he llegado acá No puede ser No puede ser ¿Pero qué pasa? Esto se está desmoronando A ver Se está desmoronando Vamos, 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 vamos Antes de que se desmorone todo Vamos Vamos Donald ¡Sí, sí, 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 no! A ver A ver, Donald Después de que te salve Vamos a dejar mucho Muy en claro No me vuelves a comprar estas cosas de papel Como yo soy tu guardaespaldas Te lo ordeno Imagínate lo difícil que es salvarte ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué pasó aquí? Pero es que no me gustan estos juegos troll Me sacan de quicios Me sacan bastante de quicio ¡No! Y si directamente saltamos hacia Donald Trump ¡Oh! Esperen, 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 esperen ¡What the fuck! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ah! Creo que no es de Creo que no es de hacer todo este par Sino solo ¡No te caigas! ¡Por favor! ¡Bien! A ver, a ver ¡Bien! ¡Oh, chaval! ¿Qué pasó? ¡Ganamos! ¡Sí, ganamos! ¡Sí! A ver, ya... Terminamos el otro nivel ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¿Cuántas cervezas hay, carajo? A ver ¡Howl! A ver, estoy aquí Pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué otras pasó? ¡Y miren, 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 YouTube! ¡Y acá, ven, 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 ven! ¡Vamos, caballeros! ¡Del guardaespaldas del presidente! ¡Yee! A ver, creo que es de ir donde Donald Trump A ver Vamos No, a ver Una, dos y tres Si, si, si Se lo hicieron Chariz así Donald Trump A ver Vamos en cámara lenta carajo Donald Trump Wow Trump, retuércete Si A ver, creo que esta Se trata de que los que querían Cruzar La frontera entre Estados Unidos Y México Creo que los van a asesinar Si mal no me equivoco Y donde esta Donald Donde esta Donald A ver, ahi esta Donald Pero como carajos voy a llegar alla Donald En serio Wow A ver Es que no puedo Vivir What the fuck Dios, a ver, a ver, a ver Quítate Te pasas Donald Ustedes no están cumpliendo la ley Ustedes no están cumpliendo la ley Como que tiene que ser What Ah, con que de esas tenemos No, de esas tenemos Ahora si te voy a matar Te voy a matar Ven acá Ven acá A ver Estamos a llegar hasta donde está Donald Pero el verga No se cae Ah, ya se cayó Que bien Si Donald Trump A ver, estamos aquí Pero Ya L ¿Y que se supone que hay que hacer? Creo que es de cruzar en estas Paredes Si creo que es de cruzar estas paredes Y No, no es de cruzar Entonces es la de acá atrás Tampoco Entonces es de aquí Tampoco ¿Donde tengo que ir? Ah, que carajos Aquí había algo Si tengo que ir mismo por esta pared Tengo que ir por esta pared Levántate 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 ¿Pero dónde está el Donald? ¿Pero cómo carajos voy a llegar acá? ¿Pero qué? La vida La vida La vida Oh, necesariamente no hay como. ¡Vaya estúpida policía! ¡No puede ser! ¡Donald Trump! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Yo te enseñé a trotar! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Ese policía me está trotando las narices! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me alejo de la policía y...! ¡Wow! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Al fin lo salvé! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! ¡Así se hace, carajo! ¡Sí! ¡Sí lo salvé al fin! ¡A ver, aquí es de ir! ¡No, a ver! ¡Aquí es parkour extremo, carajo! ¡A ver! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ya no hay como saltar hasta allá! Es que no hay como, no hay como, no hay como Tengo una idea, es que hacemos esto No, 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 ese no era, era este Tampoco A ver, a ver, a ver, a ver Es que no le atino, no le atino, a ver Se va haciendo más separada esta cosa Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea ¡Que no mueres! Pero Donald es más pendejo, eh ¡No! Donald está viendo que tiene una bomba Al frente de su cara Y no se, no se, no se molesta en En irse de ahí y de decir ¡Ay no, mi vida está en peligro! No, mejor dice ¡Ay, mi guardaespaldas va a venir! Y me va a salvar, pero No es lo que piensas, Donald ¡Te he fallado! ¡Donald! No No entiendo ni como llegué la primera vez hasta tan lejos No, a ver Desde aquí necesito saltar hasta allá Pero no hay como Es que no hay como, no hay como ¿Por qué Donald Trump le quiere matar mucha gente? Ya sé que es un poco tonto, pero Es un presidente ¡Y es el que me da de comer! Dime que te caíste Sí, al fin ¡Ostras! Bien, señor presidente ¡Al fin! Se quita A ver, estamos aquí ¿Dónde está Donald? ¡No, no, 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 no! Ah, es de impedir que el... Que el bestia de Donald Trump se caiga, carajo ¡Ah, no, 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 no! ¡Uuuuuuuuaaaaaah! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya lo entendí! No es por nada, tantas veces que lo he salvado y hasta me cae mal ¡Uh, al fin! ¡No te pares! ¡No te pares, hijo de tu madre! ¡Uh, con las justas! ¡No, no, no! ¡Se va a caer! A ver, estamos aquí. ¿Dónde está Donald? Se ve que está ahí a sote. ¿What the fuck? ¿Qué les está haciendo a estos? A ver, vamos a ir rápidamente, pero no sé cómo salvar a Donald Trump, porque está muy alto, si ves, está muy alto, está altísimo esa cosa. Voy a intentar saltar aquí y acá. ¡Uf! Con las justas lo alcancé a salvar. ¡Uh, y acabamos de terminar este gran nivel! A ver, vamos a ver, solo vamos a probar un nivel. Un nivel... A ver, y... ¿What the fuck? ¡Donald Trump! ¡Huya! O sea, cada vez se va haciendo más complicado, carajo. Voy a ponerme en una pose de victoria. Y... ¿What the fuck? Ah, primero caen desde acá, ya lo estoy entendiendo. ¡Ahí voy! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿What the fuck? A ver, a ver, a ver. A ver, señor presidente. ¡Tengo la responsabilidad de salvarlo! ¡Ya! No puede ser. Tengo una gran idea. Voy a hacer un baile y con ese baile le voy a... le voy... A ver. Tengo que hacerlo con un baile. No, 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 este... este tampoco. A ver. Voy a hacerle con este baile que si más no me equivoco es este. No, este no era el baile. ¡Ay, no! ¡Qué estúpido! Le reinicie. No, pero yo quiero... ¡Wah! ¡Wah! Es que no sé con cuál le me puse a bailar. A ver, espérate. Ah, con este, ya, ya, ya. A ver. Necesito llegar hacia Donald Trump y hacer esa pose y la victoria. ¡Wah! ¡Ole! Más que sea, esquivó una bala. A ver, tengo un idiota. Le voy a coger y Donald Trump, quítate. ¡Wah! ¡Qué bueno! A ver, y... Estamos aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Están bailando? ¿Están bailando salsa? ¿Están bailando salsa? What the fuck era eso? A ver, a ver. Donald, yo también quiero bailar salsa, aunque tú no lo creas. Me equivoqué. ¡No! Tampoco. A ver. ¡Wah! No, 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 no. ¡Bah! ¡Bah! A ver, ahorita sí tenemos que bailarle... Digo, bailarle, digo, salvarle a Donald Trump. Pero eso va a estar más que complicado porque no alcanzo hasta allá. Mientras Donald está bailando salsa. Ya le entendí, ya le entendí, ya le entendí. Supuestamente si hago esto, le cojo y le hago esto así. ¡Mmm, Donald! Estás muy sabroso. ¡Wah! Que no lo logré salvar, pero ¿cómo? Si yo ya le cogí y le hice esto. Donald, me estás tocando las morales, ¿verdad? A ver. Supuestamente tengo que poner este acá. Ponte, ponte. Bien, ahí está uno, pero... Y con eso lo logramos salvar. Y todavía siguen bailando salsa, carajo. Esa es la actitud. ¿Qué es este? A ver, a ver, a ver, a ver. Donald. No, pero ¿cómo? Ostras, voy a lograr alcanzar ya ahí. Ya sé. Es aquí. De ahí, es allá. No, tampoco. Es aquí. Y aquí, es allá. No, 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 te quiero salvar. A ver. A ver. A ese no le quiero salvar. Le quiero salvar a Donald Trump, carajo. A ver. Ponte. Súbete. Bien. Los dos se cayeron, carajo. Ah, sí. Saluden a mi familia. ¿Saben qué? Wow. 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 Sí, yeah. Yeah, yeah. Soy muy guapo. Gracias a todos por venir. Gracias a todos. Gracias absolutamente a todos. Wow. Wow. Bueno, yo espero que les haya gustado este episodio. Si es así, no... No olviden darle a like, comentar y suscribirse para más videos de este contenido. Si a ustedes les gusta. Y nos vemos en otro episodio. Chao. 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 Chao.